este es el mundo ideal para los niños miren todos los dulces que hay aquí todo es chocolate cambio de planes porque miren hay que pagar 18 dólares por el tasting de vinos estamos brindando con cerveza wine star wine star cerveza alemana yo le voy a preguntar a ricardo que trajo yo no vi que él trajera un candado para acá para dejarlo aquí hola bienvenidos a una nueva aventura en el vídeo de hoy vamos a ir a conocer helen georgia un pueblito alemán en este estado pero antes les quiero mostrar el airbnb donde nos vamos a estar quedando en una ciudad cerca de helen se llama hay agua así así que vamos allá vamos a conocerlo aquí miren tenemos un balcón citó frente a la cabaña vamos a entrar ahora a la parte de arriba aquí tenemos como una salita comedor esto es total silencio aquí estamos en el medio de la montaña no tenemos ni señal de internet ni nada aquí tenemos mirar aparte el balcón citó en la parte de atrás y esa maquita y que chulería ya mismo les voy a mostrar allá abajo pero mira hay una quebradita allí pero vamos a continuar adentro mire aquí tenemos en esta pared mira nos dejaron hasta bolígrafos y este mayemarkers mira para pintar o dejar a este algún mensajito bonito aquí en en las paredes aquí tenemos el baño que está en la puerta del pasillo y esta puerta conduce a uno de los cuartos pero mire aquí el baño que chévere está todo bien limpiecito aquí tenemos la el área de la bañera el inodoro déjame ver aquí que esto todavía no lo he visto mira hasta champú nos dejaron aquí mire está todo bien limpiecito aquí tenemos uno de los cuartos son dos cuartos aquí tenemos el closet aquí tenemos otro closet nosotros solamente venimos por por tres días así que no había que traer tantas cosas y este otro de los cuartos principales vamos ahora para la parte de abajo que es donde está lo chévere de aquí el entretenimiento hola hola miren una de las visitantes miren para allá aquí tenemos unas escaleras aquí tenemos el londry pero nos los dejaron cerraditos y miren aquí es como el family miren para allá el televisor la chimenea miren aquí tenemos área de juegos acá también tenemos otra área de juegos un piano miren para allá que chévere otra jueguito aquí de como de soccer tenemos dados mira para jugar dados lo que no veo es un baño en la parte de abajo acá donde está todo este entretenimiento así que vamos a ir a la parte de afuera del del nivel de abajo como del sótano acá tenemos miren otro otra terraza miren qué chévere el día está súper súper bonito ahora miren la quebradita que les había dicho entonces aquí tenemos una escalera que te va a un nivel más abajo para la quebrada y esta entonces te conduce a la parte de arriba la primera que les mostré y entonces aquí miren que chévere la sillita para hacer este fogata en la noche y sentarte aquí bien relax mira está con hay los antorchitas y todo mira aquí nos dejaron todo para aprender la chimenea y ese ruido de la quebrada me encanta está bien relax ahora sí vamos para helen acabamos de llegar a la ciudad de helen como les había dicho esto es un pueblito alemán y se encuentra ubicado en el medio de las montañas aquí en el estado de georgia así que les voy a mostrar todo lo que pueden encontrar en este en este pequeño pueblo así que vamos allá aquí en la calle principal de helen te vas a encontrar muchos este kit shop tiendas de de regalitos también muchos restaurantes muchos lugares también donde te venden muchos este como dulces este vela y cosas así artículos para el hogar así que vamos a ver algunos de ellos aquí en esta calle principal aquí tenemos un lugar que mira para desayunar está chévere tienen aquí café chocolate chocolate tienen crepes de apple cinnamon sneaker chicken fajita mira está chévere no voy a comer aquí pero les voy a entrar les voy a enseñar más o menos cómo es el lugar por dentro y aquí tiene mientras otras cositas bizcochitos y todo está bien chévere mire aquí ya tenemos más cositas como les dije como para la casa velas marcos de fotos mira esto qué curioso y qué bonito está una lámpara para estas cabañas que hay acá en esta montaña esto es perfecto miren aquí todas las decoraciones para las cabañas aquí todo de oso todo de oso casi todo miren qué belleza lámpara de osos y aquí mira mucha gente hace hiking aquí tenemos estos palitos para hacer hiking también tenemos miren estos caminos que te conducen a otras tiendas pero aquí tenemos un guayner y que te dan este testing puedes probar mira free wine test testing pero aquí voy a esperar que lleguen unas amistades para entonces venir y les muestro entonces me tenemos aquí yo les voy a entrar a la otra que se llama hansel y gretel y aquí mira también tenemos otras tiendas aquí esto también es como gift shop miren qué bonito y aquí tenemos otra salida a la parte de atrás de la calle principal y donde vas a encontrar más estacionamientos y todos miren pero vamos a ir ahora a entrar a la tienda de hansel y gretel este es el mundo ideal para los niños miren todos los dulces que hay aquí todo es chocolate miren manzanas con chocolates distintos toppings wow miren fresas con chocolate aquí tenemos chocolate de marshmallow con chocolate chocolate con arroz picante 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 de sea salt wow y aquí tenemos estos chocolates que te los venden yo creo que por libras mira 12.99 la libra de china de cheesecake bowl strawberry milk chocolate de limón de raspberry aquí tenemos otros chocolates que te los venden por libras mira aquí tenemos uno de oreo chocolate cheesecake a 22.95 la libra esto ya es a la que tuvieran yo me imagino que tendrán algo de especial porque yo veo que como que tienen más o menos lo mismo que los otros chocolate picante ok vamos a ver qué venden aquí de miel todo es de miel y mira cositas de cocina lociones mira aquí tenemos jabones mira de hombres todo me imagino que tiene miel todo tiene todo tiene miel verdad mira jarapeño que tiene que tener miel debe tener miel y aquí tenemos la miel mira paletas de miel miel a 2 dólares mira chocolate 5 dólares así que mira si eres amante del chocolate y de la miel aquí tienes la combinación perfecta Y si se están quedando en el área, aquí vamos a entrar a un supermercado donde puedes venir a comprar tus cositas, pero nosotros lo que vamos es a ir a ver si nos dan unas muestras gratis de vino y venden cerveza. Vamos a ver si son más económicas que allá en los restaurantes. Vamos a ver por aquí, miren, aquí tienen, estos son refrescos, mira, a $1.99. Son bien raros, nunca los había visto. Mira esto, The Keyline. Déjame ver este. Mira, Root Beer. Es que están en unos empaques como diferentes, en un embotellado diferente. Café, mira, café mexicano. Wow. Colombiano, o sea, si vienen de otros países ya saben. Mira, de calabaza. De hazelnut, de coco, french manila, sweet chocolate. De Nicaragua, mira, de Jamaica. Esta está en Dicaz, mira, este es el que tomo yo, el Dicaz. El de Costa Rica, mira, de amaretto. Wow, qué brutal, de cinnamon. Qué brutal. Aquí tienen una cafetería, mira, aquí pueden venir y comprar y comer aquí mismo. Miren estas donas. Bagels. Ah, son bagels. Son bagels de colores, de arco iris. Miren qué cosa más curiosa. $4 dólares está bueno. Aquí tenemos, mira, más postrecitos. Este es un supermercado normal, ¿verdad? Con sus cositas curiosas, pero muchas cosas ya de las que nosotros conocemos. Pero ahora vamos a lo que vinimos, a las cervezas y al vino. Cambio de planes, porque miren, hay que pagar $18 dólares por el tasting de vinos. Y no tienen la cerveza de café que yo quería tomarme, así que nos vamos para otro lado. Miren, aquí llegamos a un bakery. Vamos a ver, les voy a mostrar para que vean todas las ricuras que hay aquí. Si no quieren comer fuerte o quieren venir a desayunar. Miren esto, qué rico. Mira, un bizcocho de amaretto de ron troffol. Amaretto. Amaretto. Esto parece como un budín. Se ve rico. Mira, sí, bread budín. Black Forest. Y miren la filita que hay para ordenar. Ah, es que aquí también te puedes sentar. Miren. Aquí ellos tienen para cerveza, pero está cerrado todavía. Y estos tienen sillas aquí en la parte de afuera. Miren, es que aquí también te sirven desayunos. Por eso es que está tan lleno. Y tienen también comida más fuerte. Parece que este lugar es bien bueno. Por la fila que vimos, se llama Hoffers. Por si tienen curiosidad y quieren venir entonces aquí a comer, ya saben, Hoffers. Llegamos aquí a un beer garden y entonces aquí tienen distintos sitios. Tienen gift shop, tienen para comer, tienen este boutique, este para vino, restaurantes. Así que vamos para allá. Llegamos, llegué a mi spot. Llegué a mi spot. Miren quién está ahí. ¿Quién es la cerveza? La cerveza, la cerveza. Ok, llegamos aquí al beer garden. Este, una cervecería aquí en el mismo morcito que están todas las tiendas. Y ya tenemos nuestras cervecitas en la mano. Mira, mi amiguita y yo, mi amiguita Anette. Y vamos a brindar, estamos brindando con cerveza Wine Star. Wine Star. Wine Star. Cerveza Alemana. Cerveza Alemana Wine Star Dark. Así que salud. Salud. Está muy rica, muy buena. A mí no me gusta mucho la cerveza negra. Al que le gusta es a Ricardo mucho, pero esta está bien buena. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a Möller's Famous Fried Cheese Café. Este, queremos comer comida típica alemana. Porque aquí hay muchos restaurantes que son americanos, pero queremos, ya que estamos en un pueblito alemán, queremos comer comida alemana. ¿Verdad, Mika? Uh-huh. Aquí tenemos aperitivos, mira, mozzarella cheese stuffed with jamón y empanado. Tenemos sopas, tenemos fried cheese special, tipo que esto es la especialidad de ellos. Miren esto, se llama mozzarella stuffed with ham. Es una mozzarella cheese con jamón y empanado. Pero aquí tenemos entonces las especialidades de Sneezer, que es la especialidad de ellos. Son eso, es como pork loin empanado, como chuleta empanada. Miren, aquí tenemos la que es como rellena de jamón y queso, que esa es la que yo creo que yo me voy a comer, con papas fritas. Aquí tenemos cubiertas con jamón y queso, servidas con papas. Y aquí tenemos otra normal, que no tiene, pues, este, no tiene nada de gravy ni nada. Y aquí tenemos otros tipos de Sneezer, de pollo y bread work. Estas son las salchichas de ellos. Aquí tenemos otros de pollo, es Chicken Sneezer, con papita y sauerkraut también tienen. Y entonces también tienen una variedad de postres. Ah, y tienen también sándwiches. Aquí llegó, mira, mi Gordon Blue. Eso se ve súper rico. Mírense que eso queda derretidito y qué rico. Con la ensalada de papa, sauerkraut. Y esto no sé qué es, pero se ve rico. Y miren el de Ricardo. Ese es otro Sneezer. Ese no está relleno con nada, solamente que tiene un gravy de seta con ensalada de papa. Voy a probar la ensaladita de papa, que está más suertecita aquí. Vamos a ver. No es caliente como otras que yo he probado, pero está bien buena, ¿sabes? Yo no soy muy ensalada de papa fría, pero está bien buena. Vamos a probar ahora el Sneezer este del Gordon Blue con jamón y queso. Tiene mucho queso, mucho queso. Está bueno. Esto es chuleta como rellena de jamón y queso. Y empanada. Está muy bueno. Así que buen provecho para nosotros. Si te animas, en el verano podrás vivir la experiencia de recorrer parte del río Chattahoochee en tubos, los cuales puedes rentar en Cool River Tubing and Adventures. En la cajita de la descripción te dejaré el enlace para más información y precios. Bueno, mira, pueden venir y dejar sus candaditos y todo del amor o del recuerdo. Así que les voy a mostrar. ¡Mira esto! Y miren este. Ah, mira. Mira este de corazón. Ah, mira este de colores. Qué bonito. Con tubitas. Yo le voy a preguntarle a Ricardo lo que trajo, porque yo no vi que él trajera un candadito para acá para dejarlo aquí. Déjame ver qué va a dejarme. Va a dejar y que la corregita de la cartera ahí era. Ay, santo. Hay que venir preparados. ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! Y volvimos a Hoffer's al Bakery. Vamos a ir ahora a comernos el postrecito después de la comida. Miren, el bread pudding no lo venden por pedazos. Ricardo tuvo que pedirlo completito, completito. Vamos a probarlo ahora. Fíjate, se veía bien dulce por encima, como con mucha azúcar, pero no está tan dulce. Está bien bueno. Está bien rico. Es distinto a los bread pudding que yo he probado aquí en Estados Unidos. Se parece más al de Puerto Rico. Recomendado. El bread pudding de aquí, de Hoffer's. Había dicho que íbamos a probar el vino que estaban dando de gratis cuando llegaran las amistades. Así que ya después del postre, ahora vamos a darnos el vinito. Tienen que presentar un ID y te dan hasta tres muestras de vino gratis. Vamos a probar nuestros vinitos aquí el primero. Así que salud. Este es de manzana y ciruela. Es dulce, pero no se siente tan dulcecito, fíjate. Se siente un poquito seco también. ¿Esto? Sí. ¿Este es seco? Sí. No, pues este está... Sí, se siente un poquito seco, pero está bien bueno. Vamos a ver, porque tienen otros semidulces y otros que son bien dulces. Este es semi-dry, no es semi-sweet. ¿Y de qué es, Anette? De plum. Creo que dijo plum. ¿De plum también? Sí. Nosotros estamos segatas, las dos no vemos, pero vamos a probarlo. Vamos a probarlo, ¿verdad? ¿Puedo grabar el Peter... ¿El Germán Raselit? Sí, sí. Sí, ese quesito. No, pero me gustó más el primero porque a ella le gustan más secos, a mí me gustan más dulces. Sí, pero está bueno. Tiene un sabor a vino como para comer después de la comida, algo así. Este se llama el... Fox, es este. El semi-dry. Este es el de manzana y ciruela. ¿Qué pensabas que es mejor de esto? Para los dulces, mi favorito ahora mismo es este germano-red, Sweet Dornfelder, con notas de berries con un grito de fin. Ah, ok. Pues, déjame ver el otro. Voy a rinsar eso, en realidad. Ella me recomendó uno, vamos a probarlo. No era ninguno de los que tenía contemplado, pero si ella dice que es bueno, vamos a ver, de los dulces. Este fue el que me recomendó. Vamos a probarlo. Sí, tiene un sabor muy grande. También hay en Sparks, Georgia, un silo que tiene una segunda location. Está bueno porque tiene como una mezcla de sabores dulces, pero no puedes identificar ninguno de ellos. Está bien bueno. No es tan dulce, 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 pero está rico. Bueno, ya nos dimos nuestras muestritas de vino. No compramos ninguno, pero estaban buenos. Es que no queremos seguir cargando con cosas para la casa. Pero estaban buenos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de Helen, Georgia, un pueblito alemán. Y recuerda, si vienes de visita a este estado, es algo que no te debes de perder. Así que nada, si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal para que te den las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando. Hasta la próxima. ¡Gracias!